temas laborales, hemos visto en esta gran ciudad de México y en la República Mexicana, marchas, plantones, y de todo lo que nos hemos encontrado. Dicen algunos que es lo peor que se ha vivido en muchísimos años, en décadas. El día de hoy tenemos en la línea al licenciado Jesús Sesma Suárez, él es diputado por el estado de Jalisco, secretario de la comisión jurisdiccional y secretario de la comisión de régimen y reglamentos prácticos parlamentarios. El tema es preguntarle qué se está haciendo al respecto de la regulación de las marchas. Muy buenas tardes, señor diputado Jesús Sesma Suárez, le agradezco mucho el que me tome la llamada. Eduardo, es para mí un gusto y te agradezco esta oportunidad y mando un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, señor diputado, te agradezco infinitamente. La pregunta pregunta y el tema es qué se está haciendo en la Cámara de Diputados al respecto de la regulación de las marchas. ¿Es válido que se regulen las marchas? Ya vemos que en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos está el derecho de manifestarnos, pero ¿cómo se establecería ese derecho? A ver, si me lo permites, yo iniciaría comentando que quienes vivimos en la Ciudad de México, quienes estamos en entidades federativas ya como Oaxaca, como Chiapas, como Nuevo León, y que no queda tampoco exenta ninguna otra entidad federativa en nuestro país, hemos vivido, perdón, lo que ha ocasionado las manifestaciones y las marchas en nuestras ciudades, que traen como complicaciones desde cuestiones económicas, pero que en un grado ya mayor tenemos la violación del derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, porque ya hay afectaciones a la salud de las personas quienes padecemos o quienes vivimos. Tenemos que dejar claro de que aquí no se trata de regular ningún tipo de manifestaciones o marchas, lo que queremos hacer es armonizar los derechos que están plasmados en la constitución. Eduardo, hoy la Corte Interamericana y la Corte Europea de los Derechos Humanos, así como la ONU, han dicho que la libertad de expresión y la libertad de manifestarse no puede ser considerado como un derecho supremo, es decir, no está por arriba de todos los derechos. Es por eso que en el Partido Verde el día de mañana presentaremos una iniciativa que tiene que ver con la modificación al artículo sexto y noveno constitucional de tal suerte de que podamos hacer una ley secundaria de manifestaciones. Esta ley secundaria que no estamos planteando el día de mañana, sino nada más el cambio constitucional que tendría que pasar a todas las entidades federativas para su aprobación, tiene que ver con entender que hoy en día no podemos seguir viviendo de esta manera. En esta ley secundaria lo que nosotros estaríamos imaginándonos que tendría que estar, pues es armonizar, repito, estos derechos y que tengamos pues horarios de marchas, horarios de manifestaciones, privilegiar que no se pueda obstaculizar las dos vías en en carriles o en avenidas primarias o en carreteras federales, el entender que sí tenemos el derecho a manifestarnos, pero también hay derechos a terceros que están violentados y que de alguna u otra manera tenemos la obligación de armonizar. Repito, esto no es ajeno a todos los, a todas las entidades federativas, hoy lo padecemos la Ciudad de México y otras cuatro entidades, pero tenemos que entender que debemos de respetar este derecho de manifestarnos sin que de ello perjudique y entendemos hoy que el derecho a un ambiente sano y un derecho a la salud también tiene que ser velado y es por eso que nosotros utilizamos la palabra armonizar con una modificación al artículo sexto y noveno constitucional que entiendo que la urgencia de todos los partidos políticos sería una medida de este calado para los grandes problemas, grandes medidas, sabemos que es una modificación a la constitución, pero estamos seguros de que vamos a tener los votos necesarios para poder hacer este mismo periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre. Diputado Jesús Sesma, se dice que la manifestación y las marchas son el último recurso que tiene una sociedad para manifestarse en contra de los actos arbitrarios de la autoridad o del gobierno. Aquí nos dices que lo que se busca es armonizar, lograr que el derecho de las personas no pisotee el derecho de los terceros, que uno termina cuando empieza el derecho del otro. ¿De qué manera se lograrían los consensos con los diferentes partidos políticos? Porque ya ves que hay unos que toman las calles y además vandalizan, ¿no? A ver, tienes toda la razón. Tenemos que ir creciendo como como clase política, pero sobre todo el apoyo ciudadano. Por supuesto que la los partidos políticos de izquierda comúnmente abanderan las manifestaciones y las marchas con el pretexto de la libertad y el hartazgo hacia ciertos actos que hacen los gobiernos o algunas dependencias. Por supuesto que eso tiene que ser garantizado y no estamos violentando ni estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es armonizar lo que ha venido pasando en todo el resto del mundo y que México se ha quedado atrás. Es entender que ningún derecho es superior a otro. La libertad de expresión y la libertad de manifestarse debe seguir prevaleciendo en nuestro país, pero de manera ordenada. Por eso nosotros no creemos que la palabra adecuada sea la regulación de marchas y manifestaciones, sino una armonización que tendría que estar contemplada en una ley secundaria que repito que lo que queremos hacer es que se puedan hacer en horas y zonas denominadas específicas, de que no hay un perjuicio económico, porque hoy en día quienes viven en Oaxaca te dicen que todo lo que es el centro de Oaxaca está totalmente paralizado, la iniciativa privada pues prácticamente aquí se quiere salir y tenemos que entender que esas derramas económicas también tienen beneficios para las personas más vulnerables y las más necesitadas de nuestras comunidades y de nuestras ciudades. Creemos que eso pudiese salir en este periodo de sesiones, por supuesto, pero lo más importante es que esa bandera que tú bien comentas no sea abanderada por la izquierda en el entendido que queremos perjudicar. ¿Cómo podemos lograrlo? Con el apoyo ciudadano. Si tú me permites dar un mensaje a tu audiencia decir que con ellos, con los ciudadanos, es como se logran los grandes acuerdos. Hoy en día el sistema nacional de corrupción fue gracias al consenso y a la manifestación de la ciudadanía en hacer un llamado a la clase política porque estamos obligados a eso y hoy en día también necesitamos de la ciudadanía para decir que sí queremos una manifestación y queremos el derecho a las marchas, pero de manera ordenada y que no haya afectaciones a terceros. Sin lugar a dudas que las marchas, las manifestaciones lastiman, perjudican a toda la sociedad, nos inhiben en la parte productiva o de el libre tránsito. ¿Cómo hacer para que en esta ley se le dé máxima difusión a aquellas personas que vayan a realizar una marcha de manera ordenada y cumple el objetivo de que los ciudadanos nos enteremos de cuáles son sus propuestas y qué es lo que le está lastimando y que no lesionen a toda la ciudadanía? A ver, Eduardo, esta ley secundaria repito, va a ser una lluvia de ideas que te voy a comentar el día de hoy porque no está la ley como tal, tenemos que primero hacer el cambio constitucional, pero lo que en el Partido Verde estaríamos dispuestos a poner en el tintero es que las manifestaciones se puedan celebrar, por ejemplo, de las 12 a las 17 horas en zonas denominadas urbanas, en bienes de dominio público y siempre y cuando no afecten la tercera, también lo que nosotros estaríamos presentando es que cuando las marchas y manifestaciones se hagan actos delictivos, violentos o vandálicos, pues se lleven a cabo ciertas sanciones porque quienes vivimos en la Ciudad de México, tuve oportunidad de ser diputado en la legislatura pasada en la Asamblea Legislativa, hicimos modificaciones al Código Penal del Distrito Federal en donde quitamos esa penalidad a quienes hagan actos vandálicos en manifestaciones y hoy tenemos estas manifestaciones y marchas y no hay ninguna ningún perjuicio a ninguna persona que haga estos actos violentos. También tendría que estar en esta ley secundaria, remitiendo obviamente a leyes aplicables, ¿no? Otra de las cosas que nosotros estaríamos presentando en este tintero es que las manifestaciones se hagan en que no se hagan en vías primarias de comunicación en su totalidad, porque hoy en las diez primarias pues las cierran tres o cuatro o hasta quince personas, no estamos hablando de marchas y manifestaciones masivas. Estamos hablando que quince personas se pueden destrozar una un derecho de tránsito en una ciudad o en una entidad federativa con perjuicios no solamente económicos, repito, que tienen que ver con el derecho a la a la salud y a un bienestar, a un bien a un medio ambiente sano. Estas son varias ideas que estaríamos nosotros proponiendo, pero creo que lo que tenemos que tener claro es la intención de esto que es armonizar, hacer, incorporar alguna modificación al texto constitucional igual que al noveno, en donde podamos remitir a la ley secundaria, a la ley general de manifestaciones, por llamarlo así, y yo creo que cualquiera persona o cualquier partido político veo muy raro que esté en contra de esto porque lo que queremos, repito, es garantizar los derechos, pero sobre todo armonizarlos porque podemos convivir con todos ellos y ella está haciendo en otros países y México se está quedando atrás, lamentablemente. Bueno, ojalá que se logre esto, ¿no? Lo que se buscaría es darle máxima difusión a las demandas que tienen las personas afectadas para que todos los ciudadanos lo conozcan, pero evitar por todos los medios que sigan lastimando a la sociedad, a la economía y a las personas. Me gustaría mucho, señor diputado Jesús Esma, el que nos dieras la oportunidad de darle seguimiento a este proyecto que van a presentar ustedes y si me lo permites, en cuanto ya tengan una propuesta para subir como iniciativa de ley secundaria, nos acompañes en esta mesa de trabajo a fin de darlo a conocer. Eduardo, para nosotros no nada más sería un gusto, sino sería un muy necesario porque lo más importante aquí es tener el consenso ciudadano, el apoyo ciudadano porque es lo que va a poder llevar a cabo que esto se pueda lograr. Te agradezco mucho esta oportunidad que nos da para explicar lo que se va a presentar el día de mañana por parte del Partido Verde. Muchísimas gracias. ¿Habrá alguna página de internet, alguna manera en que los ciudadanos se puedan poner en contacto contigo para enviarte sus propuestas? Bueno, bueno. Sí, diputado Jesús Esma, te pregunto que si hay alguna página en internet. Está cortando la llamada, Eduardo, discúlpame. Sí, bueno, ya se nos cortó la llamada, te agradezco mucho. Lo que le decía al diputado Jesús Esma es que si habrá alguna página donde los ciudadanos se puedan poner en contacto con él, me imagino que en Twitter, Facebook, ahí están las direcciones donde podrán tener información al respecto. Es el diputado Jesús Esma, déjeme decirle que él también es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y integrante de la Comisión de Gobernación allá en la Cámara de Diputados Federales. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, informó que Brasil sigue en primer lugar en la atracción de inversión extranjera directa y México .